Estimados participantes, les doy la más cordial bienvenida al módulo 2, entornos virtuales de aprendizaje, conceptos, características y oportunidades académicas. En este segundo módulo vamos a ahondar un poco más sobre lo que es el e-learning en términos de en qué tipo de herramienta o plataforma se apoya, esto es los entornos virtuales de aprendizaje. Conoceremos qué es un entorno virtual de aprendizaje, qué características presentan y además cómo nosotros tenemos que ir adaptando los aprendizajes a fin de que sean adquiridos y construidos por cada uno de los estudiantes. Asimismo hablaremos del tema de las evaluaciones, pero recordemos que estas evaluaciones deben de considerar la diversidad cognitiva de cada uno de los alumnos. En consecuencia será necesario reformular los conceptos que hemos venido manejando en el aula presencial. Espero que este módulo resulte sumamente provechoso, les agradezco su atención.